Mi corazón, lo que llenó Cótate de bendirme mi ciudad Me llevaré Ya te quité, no caerás de nuevo Dejé y tengo nuevos senderos Y te daré hasta lograr Y a mi ya ya no te pueda recordar ¡Venga la muchacha! Y hasta nunca he llegado Y hasta ya Y te confiéramos ya de esta forma tan absurda De ver a diario como hecha hasta la basura Mi corazón, lo que te doy Cótate de bendirme mi ciudad Y me llevaré Ya te quité, no caerás en un juego Para todo el interior Vamos enteros Y te daré hasta lograr Y a mi ya no te pueda recordar Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame la mente Ganas de volver a verte Quítame el deseo de tu corazón Quítame el cuerpo de tu corazón Receta de vosotros Receta de vosotros Quítame el deseo de tu corazón Gu secta de vosotros Anda y quédalo tú, anda y quédalo tú Quédame la herida que me cegó Quédame el besito, desfásalo Quédame la herida, desfásalo Para un nuevo amor Siempre, siempre, niega el buceo de Dios Cuántas veces hay que dejar de ser en pie Quédate el deseo de estar con él Quédame la herida que hagas de volver a verme Quédate el deseo de mi corazón Quédate de mi cuerpo su sensación Anda, quédalo tú, anda, quédalo tú Jura con tus labios lo que llegó Llega donde nadie jamás llegó Anda y quédalo tú, anda y quédalo tú Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, siempre estoy mi amor Que tú eres para mí No hay necesidad que te desprende Tú ponte mi lugar a ver que harías La diferencia entre tú y yo sería corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Silvia María Silvia María Silvia María Silvia María